Así que si morimos no pasa La 27 Ya se ve como con Una interferencia A ver donde estamos Y no me acuerdo absolutamente Creo que tenemos que ir al submarino Pero estábamos un poco Se le ha ido un poquito La interferencia esa Yo lo noto La interferencia Lo que es Máscara de acá Para que ir a la máscara de acá Para la zona que llenó Que había Vale vamos a ver Que tengo Tengo Dos para guardar Que la vamos a guardar Donde el mueble ¿Dónde está el mueble? El mueble Lo guarda Sí, pero tiene interferencia Seguramente cuando lo edite Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto ¿No? ¿Cómo que no? Sí, pero vamos a dejar aquí cosas ¿Qué tengo por aquí? Un mueble Espero que yo ya Ya he entrado ahí ¿No? Yo creo que ya entramos ¿No te acuerdas? Un mueble Ah, creí que iba a decir Que yo tenía Esas cosas Me sientan muy mal Detrás dice que hay un mueble Ahora mismo Ahora mismo Espérate Que no ha entrado He bajado un poco mi micrófono Que creo que satura un poco ¿Satura? Sí, satura Probando Probando ¿Satura? No Creo que ahí está viendo Un poquito más Ahí 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 está ¿Qué va a intentar? ¿Qué va a intentar? tiendas la maceta la maceta bueno yo hasta aquí no me llegué así que todo esto para mí es nuevo vamos a dar aquí Clarice Clarice vale y ahora que le echo con mi vida vamos a ver el mapa he cogido una maceta una llave aquí algo colgado un apocato la llave máquinas del sótano sea sótano estaba en el fondo del macetero una llave para abrir la puerta y la sala y la sala imagina que hago mal gasto la planta esta a lo mejor la puedo combinar más adelante tengo de armas vamos a combinar vamos a combinar esto esto lo vamos a combinar combinar no 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 me da nada utilizar la plantita pero si encuentro otra sala de máquina sala de máquina vale había polilla para que usar esta no me acuerdo de nada ponía sótano no quizás sea aquí no no recuerdo si era una zona del pasillo o tenemos que ir al avión ¿dónde va la parte? avión de transporte tenemos que ir al avión y esto está ah vale ya se donde esta pues tendramos que ir por aquí entramos por la derecha y entramos recto tenemos que ir al submarino No sé, según Si era daltónico, según O a San Blanco y Negro El rojo, rojo El azul, ¿qué era? No me acuerdo ¿Qué era azul? ¿Azul? ¿Vives azul? Esa publicidad funcionó muy bien La siguiente La que ha pasado pero yo creo que en la zona del submarino en la parte derecha cojan un ascenso vamos a la parte de arriba lo que yo no veo es avión de transporte y tunda esto es todo en el chat donde está un derecho no me acuerdo no sé ni dónde estoy porque ahora yo estoy bien en el palacete tengo que ir pero yo no estoy aquí no el avión ya lo cogimos todos estamos con el tema del submarino pero aquí estamos nosotros nosotros ya habíamos cogido el avión no entiendo pero yo pero nosotros esta es la pero no esta es la prisión nosotros esto es el disco vale, vale no me acuerdo donde le eche esta nada estoy confundidisimo ahora estoy muy confundido no se me confunde donde está vale el avión de transporte me voy por la entrada esa a lo verde ahora me aclaré me aclararé pero no me acordaba me voy por utilizar la plantita yo creí que esto ya lo ha pasado si, 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 esto ya lo ha pasado esto es para usar la plantita esto es para usar la plantita vale esta parte nueva no no cuánto tiempo Clash cuánto tiempo Clash si me meto pantalones para que no tatuado algo madre mía esas pantalones para que no tienen cola eh gloria a holy hall como es holy 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 hall no no es eh parece que hay una base de investigación australiana a unos once kilómetros de aquí eso debe ser nuestro objetivo la noticia y mira eso es un excavador si lo usamos para romper la pared tengamos la pared tengamos la puerta vamos vamos yo no la doy caprio y por qué lo haces no se lo tu Clash ganaba pulso pégale una cosa no no tengo que caer el culo o algo llévate algo Clare te regalo un forzado aquí es el 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 para no te Steve cuidado si me cago un como ala no es gas hay que caer tiempo para mirar el culo esta ah 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 que tenemos que salir pitando no ahora era el momento de mirarle el culo no 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 diga eso que mi culo es irresistible no podemos preguntas vamos vamos tenemos que cerrar el gas si nos dividimos tendremos una mejor oportunidad para hacerlo ok bueno Steve Steve no lo olvides se romper aquí juntos 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 piensa en mi culo marrano 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 que te pasa con mi vida ah te con la mascara de gas coña me acordaba yo como la mascara de gas como yo gasto o psico pero llevo mascara no no y si entro ahí con mi mascara de gas si claro vas a cuando tengo la luz de emergencia de gas no 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 se está activada pero bueno vamos a apagarla no se puede apagar no se puede apagar corre 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 que la eres me vas a buscar muy jovencitos eh osea puedo bajar ahí abajo no creo yo que se vale idea y esto donde leche va al futuro no se oye nada no se oye nada ostia eso que es no se oye nada ostia eso que es no podemos hacerla un momento voy a inspeccionar esto vale vamos a probar vale la válvula ansiedad del gas no? pues yo no he visto la tubería se supongo yo que estará por ahí pero no la he visto bueno a ver si veo la válvula de gas veneno oye aquí desde luego no parece que esté ahora si que tengo que bajar abajo y cargarme no no puedo bajarme a lo mejor abajo había la válvula a lo mejor aquí hay válvula que va a lanzar seguro vale y aquí hay objetos me estoy entorno claro tiene sentido ¿no? hacemos la pieza y cogemos los cartuchos del lanzagranada escúchame escúchame vamos a escapar de aquí juntos juntos y se ven vamos a escapar de aquí ¿no? si nos separamos tendremos la mejor chance de dejarlo ok ok yo ahí me tengo que entrar nunca más no te olvides vamos a salir de aquí juntos No te pica, claro, tu gran mayor. No te pica. Vale, a ver, vamos a oprimir aquí, intentamos cosas en las cartuchoides. Lo malo. Me podría grabar la partida, pero no es tan bueno. A lo mejor pegando a lo que sea, no lo he probado por no gastar munición. A lo mejor puedo enviñarla. Vale, a la suerte. No, un disparo no pasa nada. No, no se abre. No, no se me había ocurrido. No se ha acostumbrado a los automatismos de hoy en día. Claro, hay que usarla. No, no se abre. Aún así no se me había ocurrido. Necesito la llave, está claro que necesito la llave o hacer algo para que... ¿Dónde podría estar la llave? Sí, yo creo que con esto, mira, tenemos hasta un de este para... Creo que son carretas, ¿no? Para guardar las carretas, creo. Hay un maletín ahí. O a lo mejor, espérate, tengo una llave. No tengo nada. Cuchillo, a lo mejor cuchillo me puede hacer la llave con el cuchillo. No, 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 no... Digo, a lo mejor las gamsugas las puedo meter aquí... Es perdición, verdad, de emulición. De todas maneras, cinco disparos no creo yo. Voy a leer aquí el documento y a ver si me da alguna pinta. Mira, si no encontré la llave, pues no me la viendo. Tiene un gran parecido a Sabrina. Sabinas alierno no tiene clanes, clanes globes que se abriga. Falta el voicewise, pero... Que rabia, no? Vale, como hemos hecho todo esto, mirad, están los zombies aquí. Easy user, estoy esperando la puerta, las mamoncetas. hay uno, dos, tres, cuatro hay cinco, ¿no? hay otro por aquí que me siguen a ver, voy a intentar a ver si lleguen hasta aquí que se ponen delante de la carrera de esta manera que baja hay que bajar ahí, que ojalá voy a intentar no me lo puedo creer, tío te estoy envenenado a ver, si pudiese evitar al tontorro que te siempre me da ¡eh! ¡eh! ¡corre! ¡qué gracia! ¡eh! ¡qué bien, que me ha conseguido! un golpecillo no va a salir me voy con cuidado ahí pero ¿cómo podemos coger la hierba? ¿cómo podemos usar la hierba? ¿tengo otra? ¿tengo otra? ¡mierda! digo que sí tengo otro huevo los asolados de huevos vamos a bajar las pantallas vale, a ver hostia, estoy envenenado ¿qué hago? hostia, tío, que hostia, vea mierda, ¿no? jugando una, mierda, más grande no estaba, no estaba mindenado vaya putilla tío ¡cángute más grande! ¡chó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a coger la escopeta. Vale, 20 balas. ¡Claire! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Y voy yo y cojo y le digo al Mangas España. Pues no es tan difícil. Será que he tocado ahora la parte difícil. Vale. Ahí está. Deja de pasar. Vale, el del avión me costó bastante también. Voy a irte con el lanza... con el lanza agravada para... Deja de irte con el lanza agravada para el lanza agravada para el lanza agravada para el lanza agravada. No se lo da, no se lo da. No se lo da. Me da, me da con el lanza agravada. Con su lanza agravada, muy fuerte el lanza agravada. Ese no le he dado, me lo va a partir de ahí, me lo he dado cuatro veces, nunca le he dado tanto aparte a mí, mierda, pues nada, ya va a hacer la base de pistolita Ah, pues mira, que bien Este se ha quedado durmiendo Se ha quedado frito Esto es crimen ¿Quién se puede quedar durmiendo colgado? Quien haya puesto esto para hacer Por eso Leonardo pidió que por favor quita la mierda Que le ha levantado, que se tienta muerto Que se tienta muerto, vámonos de aquí Vámonos de aquí, pringao Al porro, vale, pero es igual que antes, mira el culo y se crepe Me juro que la próxima vez te protegeré, claro Vale, este está muerto ya Por fin hemos salido Por fin hemos salido Por fin hemos salido Por fin No sabía que el Transformer No estaba muerto No sabía que el Transformer O sea se cae del reto Ya estás bajando Esta es la hermana, ¿no? Esta es la hermana Alexia Pero... ¿Entonces Alexia? ¿Por esto, no? Alexia ¿Se convertirá algún día en otro Alexia de Napa? De muy... muy ancha, ¿no? Alexia... ¿Qué era? ¿Curtulari? ¿Has tiempo libre? ¿Qué es? Te repito, ¿qué también? ¿Te acordás de la hermana que se ha cansado? ¿Qué es eso? Sí, pero... ¿Y si acaso es eso? ¿Por qué? ¿No sé del juego? Ah, sí, sí, pero... ¿Pero qué está pasando? No sé, tío... ¡Noooo! Mira está lavando el pelo Pero... Pero también es un tío Yo no entiendo nada No hay mujeres en este juego Sí, claro, es mujeres Pero... Transforma, ¿no? Mientras tanto En una isla desierta Cree Raffel Hacía sus tornos Siguiendo una pista que me dio León He llegado hasta aquí Pues como este tenga que sobrevivir Con las armas que yo he dejado Pues yo no sabía que me dejaba A este hombre Que mola Es mejor Ese de en evidencia Y sigue apareciendo todavía mejor el 2 Pero bueno Era como Milo Es muy chunda A mi lo que me gusta de este es La... Ya que... Las dos Las dos Pero vamos a ver La de este son La de este son Bueno Pues digamos que empezamos a la mitad del juego, ¿no? Pero aunque yo creo que... La zona de este hombre es más corta que la de... Bueno Bueno, esperamos que podamos grabar, ¿no? No esperaba encontrar otra persona De hecho, claro Pero vamos a ver... Él no se ha convertido en zombi Yo creo que no lo habíamos cargado Lo habíamos dejado tirado En la cárcel No lo habíamos... No lo habíamos... Salieron de la isla No hace mucho No vale, vale Salieron de la isla hace mucho Si Ah... Pero ya... Si no se lo damos Estaría muerto, ¿no? Mmm... Todo el mundo se ha ido Quizás sea la única... Pero la pasamos a matar, ¿verdad? Porque tengo recuerdos de matar Tío, hombre Otro hermana es el de para él Venga ¿Por qué? Me tiraba descargado a este tío Al gusano, pero gusano No, al gusano Del gusano pasó Bueno, vámonos de aquí Bueno, me matará Debo salvarle ¿O no? ¿Cómo lo vas a salvar? No me puedo ir Dedica una luz en mi mano derecha Tengo mechero Puedo bajar la tapa de piedra ¿Qué es esto? Hay dos... Dos metralletas Pero yo tengo mechero Tengo mechero Me veneno que me quiero morir Dice... Debo salvarle, pero... Lo voy a salvar Si van viajando en metro A ver... Hay cosas guays No hay nada guay No hay nada guay No hay nada guay Mechero Si hubiese tenido el mechero Aquí puesto Tengo mechero aquí metido Pídate un segundo Mechero... Mechero puede ser que está aquí, ¿no? Que puede... Tendría que estar aquí el mechero, ¿no? Bueno, hasta que no encuentro un mechero Puedo conseguir la matrieta Pues nada, sin mechero Bueno, tengo un carrete ahí Vamos a usarlo Por supuesto que lo voy a usar Yes! El mechero O me preguntaron Puede ser que me preguntaran, ¿verdad? Que ahora ya no lo necesitan más Lo que ahora es... Puede ser Son despistados Vale, vamos a usar aquí el carrete Ahí hay algo, ¿no? En... En el DS Ahí hay, aquí hay algo, ¿no? Si, ¿yo para qué quiero esto? No tengo munición de esto No... Digo, no tengo la ballesta Vale, pues vamos a dejar aquí la... La flecha Para la misma no lo necesitan A ver, este ha escalado Se le ha caído el mechero Me ha investigado un poquito Un ratito nada más Un poquito más porque... Ya... Lo veo, ¿verdad? Es lo que 200 Lo veo, ¿es lo que es lo negocio? la flecha todavía puedo guardar un poco no tengo la armada, no voy a gastar mis ciencias cuidado ya ha llegado, me parece que ya ha llegado yendo todo todo lo que Barco no tener miedo no tener miedo no tener miedo ah, que deje cosas ahí vale, bueno, ahora lo voy a hacer un momento no hace falta para lanzarme, ni tú porque no lo tengo aquí para el armado mirate, vamos a pasar a la zombie, hay muchos zombies aquí vamos a intentar matar a zombie pero este llega, pero llega para qué para rescatar a la hermana vejilina, y fuera está la gusana, ¿no? tengo que llegar a la puerta aquella, por aquí puedo llegar no puedo abrirla pero esto se puede empujar, ¿vale? no puedo hacer nada, por aquí no puedo llegar a la hermana, ¿no? y por dónde voy podré elegir otro, otra planta espérate, voy a intentar, lo que te has dicho, ¿no? voy a intentar usar el cuchillo porque yo creo que sube voy a intentar usar el cuchillo voy a intentar usar el cuchillo voy a intentar usar el cuchillo hombre, qué listos son, ¿eh? voy a intentar Me escupen, borrería. Ya me ha jodido un poco, eh. Ya está. Vamos a investigar esta zona. A ver si hay algo nuevo, no sé, una plantita. Toma, me voy a tomar una planta. Acaso de estar con este revolver, a ver, este no abre, ¿no? Vale, ahí hay una máquina, un ascenso. A ver si puedo subir por ahí. Me he quitado la batería. Vale, pues aquí no podemos hacerlo. Eso parece. No me dejo nada, ¿no? Como una plantita. Dale, dale. O sea, y esto solo baja, lo que veo. ¡No! 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 El gusano es muy sencillo, espérate, no me voy a dejar aquí todo salto, el spray lo voy a dejar al final, y la hierba por ahora, no me la voy a dejar aquí, el gusano Que dice, tengo caracas, tienes caracas, o sea, no podré avanzar si no arrascato, ya vamos, espérate, vamos a grabar, grabo e intento cargar mi gusano Venga va, maa koqueeeen esto no lo voy a gastar, tengo bastante pesquilla para grabar realmente no hemos hecho nada y son juegos que no debes dejarlos porque la memoria muscular se recupera rápido pero la memoria muscular se te va y luego y luego la historia encima al pasar del tiempo mi hermano, el transforme mi abuelo con mi corazón fuera exo corazón exo corazón bueno lo importante, tú has visto ya Indiana Jones has visto Song of the Liberty que maldita sea puta pincha la droga esa mucho, yo que lo de canción de libertad es un dj el sound yo lo estoy intentando conseguir por todos lados ostia, ahí lo tienen quiero que encuentre bien, no? porque si tiene tanto valor la película cuando hay que haga lo que lo quieran pero es raro, eh? raro que superproducciones supercaras para la traigamos prácticamente al día pero al día, eh? y esa película, no? lo veo bien, lo veo bien no, no, esta no he visto algún enlace por ahí pero digo, no, no, voy a esperar a ver si la puedo amar desde luego, desde Amazon me extraña que la puedo amar si, pero bueno como hay tanta polémica es que, eh? alcantarilla, mierda una boca de alcantarilla está muy bien cerrado desde aquí no puedo abrirlo mira que emoción con la escopeta con la plantita coge la planta, hombre sabe que no hay otra coge la otra también coge la otra no quiere cogerla por lo que hiciera no quiere cogerla no quiere cogerla no quiere cogerla por lo que hiciera no quiere cogerla si yo estoy por mezclarla pero si, mezclarla porque se supone que me cura y me quita dan veneno que me quiero morir veneno que me quiero morir pues podría intentar verla mientras haya un porque si no, mañana he pasado charlaria podemos hablar de películas que la semana pasada recomendé que he visto la de descanso que, bueno, una película riquita 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 película que no 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 es recomendable realmente tan mal pero no por nada especial seguramente porque no me interesa por eso que ha sido hostia pero que yo no tengo la 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 planta azul no claro que va va a salir de aquí algo chungisimo vamos a ir guardando las cositas las vamos a bajar aquí porque yo creo que es una buena zona porque hemos sufrido un montón y este no a ver un momento hay colorines por aquí hay unos escudos hay y hay 75 balas hay mucho de escopeta veo ahí unos escudos pero no pero no no tienen colores hay como los los libros que me gustan a bien con colorines y dibujitos mortales y firma y el mapa este la isla lubria la lava quema los bosques fluye hacia el mar forma la tierra eso que es un poema vale podemos ir guardando cosas aquí porque no necesitamos los cartuchos no tengo donde guardarlos no no me da pinta no me da pinta no me da pinta me da pinta porque lo vamos a dejar hasta la próxima sesión del correcto como me gustaban las maquinas de necler voy a guardar tus coloresas con esto si te he entendido eh que siiii pero que no lo vamos a resolver vamos a dejar para la próxima sesión de todas maneras fíjate tú he estado jugando 2 horas 40 minutos pues de esas 2 horas realmente de avance como he hecho como he estado jugando bueno creo que no era de 40 minutos de avance creo que si de juego si hemos jugado pero de avance es que ya muy tarde si yo también era bien para vosotros no vosotros también soy joven ni fuerza como era la lava quema los bosques primero el rojo luego el verde luego el azul y el ultimo a ver el marrón yo creo que era azul y luego el marrón y luego el marrón y luego el marrón al marrón una lugar no explica del otro pero no se dispara no esto es para esto era para la zona aquella no 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 se puede combinar puedo disparar pasa que todo es que hay para por pronto Silver es una arma preciosa claro pues lo voy a dejar en el baúl tengo que estar acá por medio primero venga pues dejamos aqui la pistolita Porque para coger las metrañetas Lo que tenemos que hacer Tienes el mechero, ¿no? Dice, damos Damos nada, damos nada Mechero El mechero, ¿verdad? Pero, ¿matará mal gusano? ¿Cuándo? ¿Qué llevo de cartón? ¿Qué llevo de cartón? Maldito fulano Maldito fulano Que nos quitan los mecheros Maldito fulano Que nos quitan la mujer de los mecheros Yo estoy porque cojamos La batería Que aquí hay una batería Pero es que sale ahora La arañita Deberíamos ver ahí Que yo no sé cuánto hay mal son Podría haber aprovechado De cargar la pistola, ¿verdad? Vale, ya me lo he cargado Ahora estoy envenenado, ¿no? Dame veneno Que me quiero morir Vea, ¿por qué no? No sé el juego, ¿no? Yo no sé Sí, sí, sí Ahí Estupendo Creo que esto era La planta azul Para el veneno, ¿no? ¿Cómo? Que no necesito Ah, que solo me he herido Que no me he envenenado Pues nada Pues nada Usamos esta Ya nada Vale Vale Como nos hemos cargado A la araña Yo voy a grabar Entiendo a los que Ya habéis pasado este juego Milbanzas Y digáis que he estado todo el rato grabando Es que yo no me lo he pasado Entonces A ver Como no conozco El título Bueno ¿Qué pasa? No puedo Quiero agarrar No Vamos abajo A ver Dejamos aquí Donde está Esto La batería Era para El principio De la cueva Vamos a recargar La pistolita A tratar La recarga Y tenía razón Crowell Que a veces Se pasa por aquí Uno casi siempre Me acompaña Voy a estar atento A las elecciones De cargarnos Un gusano Debería Que va a cargar Un gusano Bueno Aquí empezó Un gusano ¿Dónde estoy? Ah En lo del tanque Hay que bajar Y poner La batería No No Aquí Había Había La batería Aquí Llava del almacén De química Hay un archivo Informe Aleación Anticorrosiva Mejorada Aunque Queremos Utilizar La aleación Anticorrosiva Mejorada Deployed Para la cápsula Del almacén De almacenamiento Del nuevo Bow Hemos cancelado Esta plan Nos basamos En el hecho De que Pese a su excelente Resistencia A todo tipo De líquido Incluyendo ácidos Fuertes Desaparece Al revertirse De una mezcla De dos productos Químicos Clement A Y Clement A Alfa y Beta Debido a la naturaleza Letal Debemos extremar Las precauciones Con el material De la cápsula Del almacenamiento Vamos a decir Utilizar Deltoid Para la sección Laminar De la lámina Del águila De color azul Yñigo Vale Bueno Tengo que buscar La lámina Del águila Y usarla Cuando El Información Sobre Clemen El tipo Alfa Se utiliza Para el mantenimiento De arma Y no posee Características Sospachosas Pero el tipo Sigma Cambia Al color azul A determinadas Temperaturas Es una rara Coincidencia Que la temperatura Sea exactamente La misma Que la fecha De inauguración De este centro De entrenamiento Basándonos En el análisis Del tipo Sigma Creemos que Clement posee Otras características A medida Que se vayan Conociendo más datos Se irá actualizando Este archivo Muy bien ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Alexia No Alexia Está totalmente Despierta Chris ¿Estás aquí? Chris Te voy a enviar Algo de compañía Para mantener El tiempo Sostenido Considera Este un pequeño un regalo de bienvenida de mi parte enjoy viviéntete la cabrón si la cabrón el tío bueno a ver si encontramos por aquí algo maldita vale aquí no hay nada cazada me parece a mi no hay nada cazada aquí me pregunto si de aquí se daba la horda un poco un árbol los calajos como que si no hay nada que por aquí es no hay no hay no hay no hay no hay nada no hay Pero bueno, ¿cuántas vagas no quisieran actuar? Podemos haber empezado por ahí, ¿no? Ahora es que por aquí no hay nada, mira que sin ver aquí hay un montón de balas a nada Ahora es que por aquí Ya está, vale Vale, guay, hemos cogido la mochila No sé dónde abrir Este es que se ha roto debido al fuego Bueno, a ver ¿Hay algo más por aquí? No, no ¿Qué pedo de esa puerta? ¿Qué pedo de esa puerta? Listo, bueno Vale Pues entonces por aquí ya no podemos hacer más nada Vámonos, pero Hay que ir a por el estudio y hay que bajar abajo y para ir abajo teníamos que ir al patio que había al lado por aquí a la derecha así podemos grabar por aquí no. Nosotros hemos entrado por aquí, entonces aquí está la zalsa no, que no me acuerdo en qué piso vale no me acuerdo de nadie esto lo hicimos, ¿no? esto ya lo hicimos ah, vale, nos faltaba encajar ahí hay que encontrar el objeto ahí claro vale, planta 3, venga, vamos a la siguiente planta ah, es que hay que planta si pudiera grabar no, 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 no no, 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 no tengo la vaca no, 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 no por si las moscas no voy a equipar aquí viene que sale pincho o... ahí hay algo, no? nada de grabar, vamos a grabar vamos a grabar, vamos a grabar de bruto de bruto un hack de bruto de bruto de bruto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. muchas gracias por acompañarme y así no me siento solo matando zombies como lo puedo yo plantear bueno bueno si no lo saben, qué ruido me tengo a cargar este, es que no tengo otro entonces me cargo a este ¡eh tú! ni cago ni le pasé pero al máximo, ¿no? vaya un chulo me va a dar un guantazo con el flipo a ver si me puedo no, no puedo ir, me pega, me pega claro que a la izquierda ¿dónde tengo yo? vamos a bajar un momento abajo del top cojo la munición uy, me he equivocado de piso cojamos la munición, nos curamos no ah, me he equivocado de piso o la derecha es que la derecha Vamos a saltar las cometas. De todas las metemos de curar. Vamos a curar. Cojo las cometas por si las moscas salen a trabar los repunches. Los hombres las van a ganar. Cojamos la munición. Y aquí creo que es hasta el cometas. Y la cosa es que parece que aquí hay más munición todavía. ¡No! 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 No, no, no. ¡No! 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 Ya que hay parte de este juego que me recuerda a un montón de grandes, no se se que lo estuvieron desarrollando, ah vale, pero hay cositas que dios ya, me confundo, la noche me confunde, supongo yo que en algún momento podremos usar la escopeta, pero... Antes de irnos, sabía yo que había más cosas, la planta roja esta, no tengo planta verde para mezclarla, hay una verde ahí, y que madre, la moción química está cerrada, usar la llave, claro, si para eso va a haber ido, no volverá, ya tengo un hueco, que bien, vale, no se decir cual trato es útil, regular la temperatura, va, es cual trato que es, pero no tengo la información, no, yo no he leído nada, no se, no, vale, será que alguno explota o algo parecido, vamos a coger, no, no lo voy a coger, puedo cogerlo, no lo voy a coger, no, ya ché la pasión, ahora que más hay por aquí, vamos a mirar, a ver si hay cosas consumibles, chocolate, revistas eróticas, o no sé, algo entretenido, un TV o un Montavelo o algo, esto parece algo, no? por aquí no hay información ninguna, a ver si aquí hay una información bueno tengo el documento sí no me lo hago, es que no no, esto no es, esto no es cuál era el último que me has recogido? tampoco no vale, cada rima, carta de confesión, mayordomo, vale, es que es azul que he escrito no, este no, este es el amarillo ha hecho eso pero aquí no pone nada de temperatura dice desaparece revestirse de una mezcla de dos productos químicos no, clemen alfa y clemen beta los que deben hacer hacemos este es el que másctive es el elgadas de diapositivos y levada las diapositivas es el tupendo hasta que acá la dama hay standpoint la fecha de inauguración de este centro de entrenamiento y cuál fue la fecha de entrenamiento para la fecha y y y y y y y Nox tampoco está parado tu rompecabezas que llamo, pero cuál es la fecha de inauguración de esto, yo no recuerdo. No, no, no. Yo creo que ese documento no lo tenemos todavía, supongo yo que estará en la habitación del manillar, donde he colocado el manillar de la puerta. A ver, ¿y qué tengo? Tengo un hueco. El ECHE. Tengo ahí el rollo de cinta para la máquina de escribir y la tela. Pues vamos a coger el verde, esta verde, ¿no? Vamos a entrar a su... Bueno, me quita el veneno, mejor que el rojo. No, me quita el veneno. Y aquí esto no es un objeto. Ojo, ojo que hay ahí, perfecto. Vamos a seguir investigando por aquí por la zona. A ver, si pone... A ver, hay un documento, ¿no? No. No. No hay nuevo. Vamos, no. Ahora hay un documento que está ahí. No hay un documento que está ahí, pero no hay un documento que está ahí. Que estoy viendo ahí arriba, munición. De todas maneras, parece munición de metrallita. A lo mejor las partes personales. Este tiene las copitas. Y hay munición de... ¿De qué hay allá acá, no? De rifle y de escopeta. Eso no se puede abrir. Vamos a ver si por aquí hay algún documento. De la fecha de inauguración de esta estancia. No sé. No recuerdo conseguir ningún documento que hable. De la fecha de inauguración. De la fecha de inauguración. De alguna parte me recuerda mucho, excesivamente a dinoxicis. Seguramente estarían trabajando en paralelo. Si era un trincado. Y diría, como no, que le he echado unas cuantas cosillas. Los toco asas, unos modelados y ya las... Ay, que tú no he bajado. Ay, que tú sí bajas por ahí. Fíjate, fíjate, no me he estado pringado, no vamos a adaptar. Hay otro colegio, ¿no? No hay nada de mamá. Pringado, eso que no es pringado. ¿Qué es? Hay algo ahí. La flora, la flor y la pombia. Hubiese un hueco tan mezclado, pero... A ver por dónde voy... Por aquí. Hombre, si me llevo la escupita para darme a luchar contra... ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Espérate, por aquí ¿dónde iba? ¡Hostia, la habitación para guardar! No sé, no, 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 no. ¡Uy! El tobillo. Que salgo al tobillo. El muchacho. Sí, 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 ya, me viene, me viene, venga, vamos a guardar. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 y no tengo el arma estamos aquí y no pero yo tengo aquí la metrallita no me estoy dando cuenta con munición de la calico no pero es que no me acuerdo de cómo ha llegado no me acuerdo cómo ha llegado ahora ya estoy ahí cojo eso que es el ascensor, ¿no? pero está abajo cojamos la alcantarilla nos vamos a la segunda planta la segunda planta la segunda planta desde ahí podemos llegar, creo vale, me voy a llevar al bugger y luego vamos a intentar a ver que hago, me llevo la espera, ¿eh? que la espera, yo creo que mejor que lo deje para enfrentamientos más gordos, vamos a intentar llegar a ver vamos a ver no vamos a gastar más cartucho no, no, no vamos a lograr y vale 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 te lo dito la vaca vamos a cerrar la válvula venga la planta va que yo para mi que tenemos que ir a la última vamos a cerrar la válvula 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 yo creo que corriendo no me da vamos a cerrar la válvula 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 que el mechito yo aquí no lo dejé vamos a cerrar la válvula grabo vamos a cerrar la válvula vamos a cerrar la válvula